Y quiero extender la invitación a la comunidad barranqueña a que mañana sábado 18 de abril a las 3 de la tarde nos pongamos en las puertas de nuestros hogares y elevemos una oración para que esta pandemia no se propague más. Aquellos que tengan equipo de sonido, sáquenlo, coloquen esa oración que se llama Te pido la paz mañana, no lo olvides, a las 3 de la tarde desde tu balcón, desde la puerta de tus hogares elevemos esa oración para que sea Dios tomando el control de esta pandemia. Homeral, quédate en casa.